Yo me agarro a vuestra voz Como flotando en un sueño Cantando vuestra canción No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Vivo en la carretera o dentro de un autobús Vivo en la carretera aparcado en un bus La noche es así, niña, no olvides sonreír Que mañana empiezas a vivir Mientras que el cuerpo aguante Mientras que el suena arda por dentro Dame una pinta, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte El rock and roll es un boomerang Descarga su energía aquí Le da su fuerza para partir El rock es un boomerang Por eso siempre volverá Bienvenidos a los hijos del rock and roll Bienvenidos a los hijos del rock and roll Bienvenido